El Encuentro Provincial de la Juventud se va a estar realizando el día 15 de diciembre. A las 16 horas nosotros vamos a estar iniciando el encuentro con un plenario con los compañeros de toda la provincia, donde vamos a estar poniendo en puesta en común distintas consignas de lo que va a ser de ahora en más el trabajo territorial pensando en el 2019. Con nosotros va a estar el compañero Felipe Solá, uno de los compañeros precandidatos por el Partido Justicialista en lo que van a ser las elecciones presidenciales del 2019 y él va a estar llegando el día 14, un día antes, donde va a estar con una agenda bastante atareada en la provincia y va a estar cerrando el Encuentro de la Juventud el día 15 a las 19 horas con el acto central de AU. Esta agenda cargada que vos decís, más allá de algún contacto seguramente que va a tener con la prensa de la provincia, ¿tendrá contacto con algunos dirigentes? Sí, la idea es... Es más, en este momento el presidente del partido, Rafael Pereira Pier, está en una reunión tratando la agenda allá en Buenos Aires con el compañero Felipe. Seguramente se van a estar reuniendo con dirigentes de toda la provincia de cara a lo que es la unidad acá en la provincia y bueno, por último va a estar en el Partido Justicialista. Pereira Pier participó de varias reuniones de la conducción nacional del Partido Justicialista cuando se la devolvieron a Gioja, después que se la habían dado un tiempito a Barrio Nuevo, la jueza analizó bien y se dio cuenta que esa intervención no era conveniente, le devolvió el partido a quien tenía que conducirlo. Pereira Pier participó de varias reuniones de la conducción nacional. ¿Cuál es la situación en este momento de Felipe Solá respecto al Partido Justicialista? Porque él estaba en la agrupación de Maza, ¿no? Claro, el compañero Rafael Pereira Pier tuvo desde el minuto uno, apoyando a la conducción del Partido Justicialista, conducida por Gioja, José Luis Gioja, desde el primer momento que nos enteramos de la intervención, nosotros desde acá de Misiones, del Partido Justicialista, salimos expresamente a mostrar apoyo a los compañeros y bueno, estuvimos viajando, nos estuvimos juntando en varias reuniones. La última reunión que tuvimos allá en el Consejo Nacional del Partido, estuvieron en la Mesa de Acción Política, que es la que integra al compañero Felipe Solá, después, obviamente, de su retirada del Frente Renovador. Fue esta reunión que se hizo hace aproximadamente 15 o 20 días, ¿no es cierto?, donde estuvo también Moyano y Daer. Sí, justo ese día fue la incorporación de los compañeros Moyano, Daer y Piñanelli, el desmata, y quedó explícito que el compañero Pino Solana se iba a incorporar también a la Mesa de Acción Política. Esta Mesa de Acción Política tiene el objetivo de incorporar a todos los compañeros que quieran estar dentro del ámbito del Partido Justicialista representando sus espacios. Todos hablan de unidad, pero también está este grupo de estos cuatro que encabezan Pichetto, Massa, Urtubey y... se me escapa uno. Y Schiaretti. Y Schiaretti. Ellos no quieren saber nada con Cristina. Creo que la Conducción Nacional del PJ quiere sumar a todos. ¿Cómo se resuelve esto? Y en este momento es muy apresurado, digamos, el hecho de pensar en un frente de unidad todavía. Ahí cada sector del peronismo se está juntando. Por un lado Unidad Ciudadana se está juntando con todos sus dirigentes. Por el otro lado el Partido Justicialista está incorporando compañeros de larga data. Y por otro lado tenemos los compañeros gobernadores que ahora se sumaron varios. Incluso estuvo el gobernador Pazalacua en la última reunión. Y obviamente decir que no va a haber unidad es casi imposible. Yo creo que a mi apreciación creo que se están armando para una futura unidad, digamos, acá cuando sea momento de hablar de un frente. A nivel provincial, casi seguro que las elecciones se van a desdoblar. Vamos a tener nuestras elecciones provinciales previas a las nacionales. ¿El Partido Justicialista va a seguir integrando el Frente de la Concordia Social? Es una responsabilidad que nosotros le dejamos a nuestros compañeros congresales de esa decisión. Es una decisión política que va a determinar el rumbo de cara a las elecciones. Y va a ser convocado un congreso seguramente a principios de este año donde se van a tomar la determinación si nosotros seguimos dentro del frente o vamos por nuestro lado. O sea, eso se va a decidir... Se va a resolver en el Congreso. Congreso el año que viene. Sí, sí. Muy bien. Entonces, repasemos 15 de diciembre, plenario general de la juventud del Partido Justicialista Distrito Misiones. Con el cierre a cargo de Felipe Zola. Sí, así es. Así que invitamos a todos los compañeros, jóvenes y no jóvenes, a que participen. Todos los compañeros que quieran estar ese día, tanto en el plenario como en el acto central, son bienvenidos.